La resina poliéster, un material muy versátil que prácticamente se puede utilizar en cualquier cosa. Es muy resistente y muy económica. En este video les vamos a enseñar cómo utilizarla, qué cuidados debemos tener y cuál es la mejor manera para poderla emplear en nuestros proyectos. Sin decir más, comencemos con el video. La resina poliéster es una resina de polímero insaturado, de textura parecida a la miel, utilizada en la industria por su alta resistencia. Con ella se fabrican plásticos reforzados, toboganes, mesas, sillas, piezas para vehículos, etc. A diferencia de la resina epóxica, la resina poliéster es un poco más difícil de preparar. Mientras tanto, el gel coat también es un material compuesto de resina poliéster, pero a diferencia de ella, su función es dar un acabado de alta calidad a piezas reforzadas con fibras, es decir, protege nuestros moldes y piezas construidas. La fibra de vidrio. Es un material conformado de hebras delgadas de dióxido de silicio. Sirve para aislante acústico, aislante térmico, creación de moldes y piezas de todo tipo. Estos tres materiales son los que vamos a explicar a continuación cómo utilizarlos y qué cuidados se deben tener. Primero que todo, vamos a usar guantes, porque su composición química irrita la piel. En el frasco vamos a encontrar más precauciones. A la hora de utilizar la resina nos daremos cuenta que es espesa y su olor es dulce. Sin embargo, si deseamos una composición más líquida, podemos utilizar estireno, la cantidad deseada para diluirla. Esto mismo sucede con el gel coat, ya que es más espeso que la poliéster, también se puede diluir con estireno. Ahora, para agregar el catalizador, que se llama peroxido de Mec, tenemos una fórmula muy sencilla. De cada 50 gramos de resina poliéster o gel coat, vamos a agregar 10 gotas de peroxido de Mec. Claro, esto depende si estamos en clima frío, pues se necesita más catalizador, y si es clima caliente, pues menos catalizador. Sin embargo, en sus instrucciones se indica que el 1% de catalizador se debe utilizar de la cantidad de resina, es decir que de 100 gramos de resina, 1 gramo de catalizador. Bueno, podemos utilizar dos clases de desmoldantes, alcohol polivinílico y vaselina. El alcohol polivinílico es el desmoldante profesional que se usa para las resinas. Y la vaselina, pues es un desmoldante más económico, que se utiliza pero para piezas que tengan que ver con plastilina. Así que vamos a enseñarles cómo utilizar el alcohol polivinílico y después cómo usar la vaselina. Empecemos con el alcohol. El alcohol polivinílico es de una textura parecida al aceite. Se aplica con brocha o pincel. Vamos a aplicarlo en estos vasos que es donde vamos a verter la resina poliéster y el gel coat. Se aplican aproximadamente de una capa a dos capas. Y dejamos que seque. Muy bien, a continuación después de preparar las resinas con el catalizador, vamos a verterla en los vasos y a ver cómo es su proceso de secado. Aquí podemos ver en cámara rápida que la resina poliéster cambia de color, mientras que el gel coat su textura se mantiene, pero ambos secan igual. Tengan cuidado de no acercarlo al fuego porque... Después de un catalizado de aproximadamente 15 a 20 minutos, vamos a ver los resultados. De la resina poliéster podemos observar que vuelve al tono original, pero ya se mantiene rígido. Mientras que el gel cobalt, el tono sigue siendo blanco, pero también igual de rígido que la resina poliéster. Para nuestra siguiente prueba vamos a utilizar una figura hecha en plastilina. Esta figura es de una máscara de un videojuego. Para esta figura, el desmoldante va a ser vaselina. Vamos a aplicar aproximadamente de una mano a dos manos. Con mucho cuidado de no borrar los detalles. Después de aplicar la vaselina, vamos a agregar plastilina a los alrededores para hacer una especie de mini vasija donde podamos verter la resina. Así es como nos tiene que quedar. A continuación, vamos a preparar tan solo 25 gramos de gel cobalt. Es decir que vamos a agregar solo 5 gotas de peróxido de mek. Luego lo revolvemos muy bien. Y lo vertemos en nuestra figura cubriendo todos los detalles que queremos grabar. Nos podemos ayudar de un pincel para cubrir toda la figura. Muy bien, después de cubrir todo, vamos a dejar que seque aproximadamente 15 a 20 minutos. Mientras tanto, vamos a preparar la resina poliéster y la fibra de vidrio. Para eso también vamos a utilizar 25 gramos de resina poliéster y 5 gotas de peróxido de mek. Mezclamos muy bien las dos composiciones y con una brocha comenzaremos a aplicarlo. Vamos a agarrar pequeñas tiras de fibra de vidrio y empezamos a dar pequeños golpes para que se adhiera al molde y no se quede pegado en la brocha. Este es el truco. Si queremos que la fibra de vidrio quede bien adherida y sin burbujas, vamos a darle golpes para que quede bien pegada al molde. Un consejo muy útil es utilizar una brocha de fibra sintética, ya que esta no se va a dañar. Sin embargo, como son difíciles de conseguir, también las de fibra naturales se pueden utilizar. Sin embargo, para utilizar la de fibra natural, podemos limpiarla con thinner. Muy bien, ya hemos agregado aproximadamente 2-3 capas de fibra de vidrio a nuestro molde. Se pueden agregar más o se pueden agregar menos, eso ya depende de cada uno de nosotros. Está duro, está resistente. Ahora vamos a quitarle los sobrantes con una tijera, pues ya que esos sobrantes, una vez secos, cortan la piel, así que tengan mucho cuidado. Muy bien, después de pulir los detalles, vamos a empezar a desmoldarlo. Para eso, vamos a empezar a despegar la plastilina que hay alrededor. Podemos utilizar un palito de paleta o un palo de madera, algo que sea suave, que no vaya a rayar el molde. Bueno, ya despegamos aquí los alrededores y ahora sí viene la hora de la verdad. Despegar la plastilina que hay en el centro y mirar a ver qué fue lo que grabó el gel coat. Bueno, ya quitamos aquí toda la plastilina, sin embargo, pues quedó sucio. Para eso, pues vamos a utilizar un cepillo de dientes y un poco de tíner para iluir la plastilina, pues que queda ahí pegada y para limpiar el molde. Esto lo podemos hacer con mucho cuidado, aunque pues el molde, pues como es en resina, pues no se va a dañar. Esto vamos a quitar aquí todos los sobrantes de plastilina y también lo podemos lavar con agua y jabón. Después de limpiar totalmente el molde, podemos ver cómo es que queda. Es bastante resistente y va a ser duradero. Con ello podemos hacer bastantes máscaras. Muy bien, ahora vamos a agregar el látex. Recuerden, amigos ingeniosos, que si quieren aprender cómo utilizar el látex y hacer máscaras con él, vamos a dejar abajo en la descripción un video tutorial explicando cómo utilizarlo. Vamos a enseñar todos estos procesos que vemos acá. ¿Y cuál es la mejor manera para utilizar el látex? Al despegar esta máscara, definitivamente nos vamos a dar cuenta de que el molde quedó bien hecho, ya que grabó todos los detalles y pues no hay ninguna imperfección y grabó todo lo que nosotros queríamos hacer. Recordemos que la resina y la fibra de vidrio también sirve para hacer contramoldes o soportes de máscara, como estamos haciendo aquí. Estamos preparando una pequeña cantidad de resina poliéster y estamos agregándola en la parte de adentro de la máscara para que la máscara no quede flexible, sino que quede fuerte y resistente, ya que esta máscara la vamos a utilizar en un llavero. Si se nos dificulta utilizar la fibra de vidrio, podemos buscar calibres que sean más delgados y esto va a facilitar muchísimo el trabajo de aplicación. Después de esta fase, ya la máscara no solo queda suave, sino también rígida y no se va a desformar y queda lista para aplicar la pintura y los detalles finales. Y este sería el resultado final del uso de la resina poliéster. Y muy bien, amigos ingeniosos, pues esta ha sido la manera básica de utilizar la resina poliéster, el gel coad y la fibra de vidrio. Recuerden que este video no está explicando profesionalmente cómo utilizar estos materiales, ya que con esto se pueden hacer piezas más detalladas, se pueden hacer otros proyectos más grandes a mayor escala. Sencillamente lo estamos explicando de una manera sencilla para que ustedes lo puedan entender, ¿sí? En el transcurso del tiempo, en este canal de YouTube, hemos mostrado cómo utilizar la resina poliéster. Con ella hemos hecho moldes que son de mayor tamaño, de mayores dimensiones, también con texturas diferentes y hemos mostrado cómo funcionan y cómo hemos podido hacer piezas como esta. Recordemos que la resina es un material muy resistente, así que es 100% recomendado. También pues queríamos mostrarle que próximamente en nuestro canal de YouTube vamos a subir el video acerca de los pies de depredador. Ya los tenemos tallados, falta deshacer el molde de resina, así como lo enseñamos en este video, y vamos a continuar con otros tutoriales. También pues queremos mostrarle que próximamente vamos a tener otros tutoriales con resinas poliéster. Vamos a enseñarles un poco cuál es el proyecto que tengo pensado hacer. Bueno, el proyecto que también estamos haciendo ahorita es un carrito que parezca un Volkswagen, pero es con un tanque de metal y también lleva resina poliéster. Lo que queremos es que el carrito sea de ventas de comida callejera. También vamos a enseñarles cómo utilizarla y también cómo utilizar el hueso duro o la macella poliéster. Este video lo llevamos grabando hace más de un mes, entonces esperamos pronto poder terminarlo y mostrarle los resultados. Y muy bien, amigo ingenioso, este ha sido el curso básico del manejo de la resina poliéster. Espero que este video le haya ayudado y que le pueda servir en un futuro. Nos vemos en el próximo tutorial de Ingeniería y Arte. Ingeniería y Arte.